Estamos por empezar un nuevo video sobre el coronavirus. Saludos, amigos de YouTube. ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este video. A ver, esperenme, ¿por qué no me veo? Es que ya saben, esto de grabar las cosas en vivo luego no resultan como uno lo espera. Sí, miren, aquí ya sé que se trabó la aplicación de la cámara. Ahí está. Perdón, perdón, disculpen chicos, pero bueno, 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 bueno. Este, ya saben, como siempre, aquí estamos viendo el total, están aquí, aquí al ladito. Ya casi llegamos a los 100.000 infectados. Un total de muertes de 3.300. Y los recuperados que son 53.700. O sea, ya vamos, vamos casi, nos faltan 40.000 para que se recupere y se acabe este caos del coronavirus. Pero, 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 lo que me llamó ya la atención es esto, las gráficas. No sé si, vamos a ver, ok. Esta, la gráfica, la primera gráfica. Vamos a la otra versión. Para que se vea mejor, ¿no? Se vea más grande. Lo que llama la atención en esta bella gráfica, es la primera gráfica, la que está aquí arriba, la de color naranja. En la de color naranja, o, sí, color naranjita, se ve, son los casos en China, ¿no? Esa fue la primera gráfica que existía. Después está la gráfica en verde, la que está acá, donde ya vemos que las dos curvas ya casi se van a encontrar la verde y la naranja. O sea, ya estamos, nivel de casos y los curados, ¿no? Ya casi se juntan. Podríamos decir que, a ver. Si hacemos esto, así, y, a ver si puedo, aquí, agregar, ¿qué podemos agregar? No podemos agregar una línea, escenas, seguidores, tiempo, hotel de donaciones, eventos, fuentes de color, fuente de multimedia, texto, Ay, no los puedo agregar, qué chavo. Se quería meterles una línea, pero bueno, ustedes ya imagínense, ¿no? Aquí va la línea, la naranja, y aquí la va la verde. Ya se van a, es más, déjenme pongo, a ver. Ya me voy a poner por aquí. O sea, yo digo que como por este punto, aquí no está mi puño, por este punto se van a intersectar las rectas. Ahora sí, recordemos nuestras clases de secundaria, donde se intersectan las rectas. Aquí viene la verde, y aquí vendría la verde, llega aquí, y la naranja acá. O sea, prácticamente, que son, van por, 7, 7, 8, 29, son dos días. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, en diez días, en diez días, se estarían, tendríamos ya más casos de recuperados, que de infectados en China. O sea, prácticamente ya China se curaría en diez días, por lo que vemos en esta gráfica. Pero, 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 aquí vienen sí las, los focos rojos, déjenme aquí, me acomodo tantito. Pero los focos rojos, que me llaman la atención, es esto, lo que están viendo aquí, al lado mío. Si no, vamos para atrás, para que vean. Este, la línea amarilla, la que viene aquí, por abajo, pasa aquí, por detrás de mí, y sigue por acá, ¿no? Y va por allá. Esta línea amarilla, son los casos, de los infectados, en el mundo. Y, por ejemplo, que si vemos, el histórico, que está aquí a mi lado izquierdo, ustedes lo ven del lado derecho, o no sé cómo lo ven. De este lado, estamos, prácticamente, con la misma curva, que venía, desde el principio del 26 de enero. O sea, a este nivel aquí. Aquí estamos, al nivel del 26 de enero. Ahorita ya, la curva está aquí, como al nivel de mi boca. Estamos hablando del 30 de, no, sí, los primeros días de febrero, prácticamente. Ajá, los primeros días de febrero, de los infectados, en el mundo. Si vemos aquí, los primeros días de febrero, había 14,300. Cuando yo empezaba a hacer esto, en febrero, ¿no? Los primeros días, el primero de febrero, 14,300. Ahora, en el mundo, al día de hoy, son 17,500. Bueno, de hecho, vamos a ponerlas al día de ayer, al día 4. Ahí sí son los, 14,900, contra los, 14,300, que había a principios de febrero. No sé si lo ven, está muy chiquito ahí. A ver, déjenme ver, si se puede hacer más grande, sí, cómo no. Cómo no se puede hacer más grande, sí se puede. Aquí. Pero no van a ver toda la gráfica. Pero bueno, entonces aquí les decía, aquí tenemos, 14,900. Y los primeros días de febrero, teníamos, 14,300. Al siguiente día, que fue el 2 de febrero, ya había 17,200. Y ahora si lo vemos, aquí la gráfica del día de hoy, son los, 17,500. Es prácticamente el mismo comportamiento ya, a nivel mundial, como vimos a principios de mes, el mes anterior, en febrero, en China. Así que, ¿qué espera? ¿Qué nos espera para los próximos, 30 días? Este es una, ¿cómo se les diría? Una predicción, tal vez que me vean, tiren como a loco, pero está bien, pueden tirarme como a loco. Pero, ya estamos, ahora sí, ya 30 días, de tener, tal vez, 200,000 casos, en 30 días, o un poquito menos, a lo mejor, o un poquito más. ¿Quién lo va a saber? Yo no lo sé. Así que, pues no sé quién lo pueda saber, ¿verdad? Pero, viendo, con puros datos, de forma, así, analizando las gráficas, analizando las gráficas, pues ya, vamos prácticamente al mismo nivel que China, hace un mes, pero ahora ya es a nivel mundial. Digamos que, la contención, que hizo China, sirvió, tal vez, para los primeros 20 días. He hecho aquí, donde estoy yo, no, no somos, donde estamos, acá, ¿no? Acá, a los días, hasta el 20, 21 de febrero, prácticamente, los casos a nivel mundial, eran bien poquitos, ¿no? O sea, si los controlamos, no hay problema, pero a partir del, 23 de febrero, se despegó la, ya empezó a despegar la gráfica, como a China, como en la, teníamos a nivel mundial, la gráfica en China. Podríamos ver aquí, la, la gráfica, de los casos diarios, que aquí, donde estoy yo, es cuando se dio, el cambio de medición de China, por eso subió tanto, así que, ni alcanza mi brazo a llegar. Y acá, ya estamos en, en, en el lado izquierdo, estamos, ya prácticamente, estamos viendo, que tenemos ya, los, el mismo ritmo, que veníamos, y va incrementando, pero estos ya son casos, a nivel mundial, así que, pues bueno, estamos, a punto de vivir en el mundo, algo, como lo pasó a China, nada más que China, si hizo, cuarentena, obligatoria, y aquí, en, a nivel mundial, no creo que se, no se pueda hacer, una cuarentena, a nivel mundial, o ustedes que creen, se puede hacer, una cuarentena, a nivel mundial, déjenmelo aquí, en los comentarios, y nos estamos viendo, cuando, haya más casos, algo relevante, que yo me dé cuenta, sigan aquí el pendiente, manita arriba, suscríbanse, los quiero, cuídense, no se enfermen, bye bye, bye, Gracias.